Entonces, mi nombre es Beatriz Terrazas, soy médico residente de primer año de geriatría del Hospital General Regional Número 1 de aquí de Querétaro. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de onicomicosis. El contenido de la siguiente presentación es anatomía de la uña, generalidades de la onicomicosis, epidemiología, etiología, factores de riesgo, clínica, cómo haremos el diagnóstico, diagnóstico diferencial, el tratamiento, la prevención y las repercusiones que tiene esta patología en la calidad de vida. Bueno, tengo un pequeño caso clínico para recordar algunos de los puntos claves de esta patología. Y bueno, no sé si alguien quiere participar en las preguntas. Les voy a leer el caso clínico y ya pues en las siguientes preguntas, pues ya quien quiera participar me dice. Es una paciente femenino de 55 años con antecedente de diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina, con mal apego al tratamiento, el motivo por el cual consulta es por una, por lesiones en las uñas del primer dedo de ambos pies de aproximadamente 5 años de evolución sin tratamiento previo, pues por clínica sospechamos altamente de una onicomicosis. De acuerdo a la imagen, ¿alguien me podría decir qué patrón de onicomicosis es? Pues parece ser como un patrón distal lateral, bueno, no lateral, más bien medial, de los dedos gorditos, ¿no? Sí, de hecho la primera respuesta que dio doctor estaba bien, sí, es una, es el patrón subungual distal y lateral que es el patrón más frecuente. Sí, la segunda pregunta, ¿qué fármaco es el de primera elección en esta patología, en la onicomicosis? Los azoles, el miconazol. Bueno, sí se puede utilizar, por ejemplo, el hitraconazol, pero el que es de primera línea es la terbina fina. Gracias, Ale. Y la tercera pregunta, ¿qué pruebas de laboratorio solicitaría antes de iniciar el tratamiento? Pruebas de función hepática. Sí, es correcto, pruebas de función hepática, porque la mayoría de los fármacos que se utilizan se relaciona con, bueno, pueden causar falla hepática en alguno de los casos. Bueno, recordando un poquito de la anatomía de la uña, es importante conocer ciertas partes de la anatomía, porque esto nos va a explicar el por qué el tratamiento es más tardado que en algunas otras infecciones por hongos. En este caso, existen especialmente dos partes del esquema que quiero destacar, que es la matriz unguial y el lecho unguial. En la matriz, pues básicamente es donde se produce la uña y el lecho unguial es la parte donde descansa la uña. El resto, pues es la placa unguial, que es propiamente lo durito que conocemos de la uña, el hiponiquio, que es la parte de abajo y el eponiquio, que es la parte de arriba de este. Pero el detalle aquí es que los hongos normalmente o la infección micótica inicia en el lecho unguial o en la matriz unguial. Entonces, estas son zonas mal irrigadas. Por tanto, los fármacos se les va a dificultar bastante llevar a cabo su función o llegar al sitio real donde se está produciendo la infección. Y, bueno, cuando se trata, por ejemplo, de una infección que es distal lateral, pues es un poquito más fácil que podamos utilizar tratamientos tópicos porque quedan un poquito más cerca del lecho unguial. A diferencia, por ejemplo, de una proximal que, pues sería un poquito más difícil hacer que ese tratamiento tópico llegue hasta el sitio de la infección. Bueno, dentro de las generalidades de esta patología es que, sin duda, es una patología muy frecuente y normalmente, como sabemos, inicia como una mancha blanca o amarilla debajo de la uña. O sea, el primer dato que se da cuenta el paciente es el cambio de coloración de la uña. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no todos los cambios de coloración de las uñas son necesariamente onicomicosis o una, pues sí, una infección por hongos. Sino que puede haber, como vamos a ver más adelante, ciertas patologías que pueden causar también cambios de coloración y conformación de la uña. Y, pues bueno, a medida de que la infección va avanzando, no solamente se queda como en el cambio de coloración, sino que también puede causar un engrosamiento de la uña e incluso la separación de la misma. Y, pues, en el caso de la onicomicosis puede afectar varias uñas, ya sea de las manos o de los pies. En cuanto a las generalidades, pues vamos a encontrar uñas engrosadas que cambian de color de blanco, amarillo, amarronado, están frágiles, descamadas o irregulares, tienen forma anormal, tienen un color oscuro provocado por la acumulación de residuos debajo de la uña y tienen un olor ligeramente desagradable. En estos casos, como en el de la foto, pues ya son casos más avanzados. Sin embargo, pues no es poco frecuente que los pacientes lleguen con uñas como luce la imagen. Entonces, en estos casos es un poco más difícil el tratamiento y el pronóstico es peor. En cuanto a la epidemiología, las onicomicosis representan el 30% de todas las infecciones fúngicas cutáneas. Su incidencia y prevalencia varía de 2 a 3% en los Estados Unidos y en algunos otros países incluso se eleva hasta un 13%. Aunque se cree que estos datos realmente se están subestimando, puesto que no todos los pacientes acuden en busca de atención médica. La incidencia aumenta con la edad en un 30% en pacientes mayores y de 0.2 a 2.6% de incidencia en niños menores de 16 años. Realmente, pues la diferencia entre los adultos y un niño, pues sí es considerable. Pero como vamos a ver más adelante, es por los factores que también influyen, sobre todo en los adultos mayores. Y en cuanto al sexo, los hombres son los más afectados en la mayoría de los estudios. Y las especies que mayormente se relacionan con la onicomicosis son los tricofitums, sobre todo las especies rubrum y metagrofites. Y en cuanto a si es más frecuente la afección de las manos o de los pies, pues bueno, considerablemente se ven más afectadas las uñas de los pies en un 4 a 19 veces más que las de las manos. En cuanto a la etiología, bueno, la mayoría de los hongos que van a causar onicomicosis pertenecen al grupo de los dermatofitos en un 59%. El resto se divide en partes iguales en mohs, no dermatofitos y en levaduras. El patógeno más frecuente, como habíamos visto, aislado sobre todo en las uñas de los pies, es tricofitum rubrum. Y los dermatofitos se han encontrado como los microorganismos causales más frecuentemente implicados y con cerca del 90% de afección de las uñas de los pies y al menos el 50% de las uñas de las manos. En cuanto a los factores de riesgo para presentar esta patología, la edad es más frecuente en los adultos mayores, entre otras cosas, porque ellos muchas veces no pueden cortarse adecuadamente las uñas. Es más común que utilizan zapatos cerrados, a veces a lo mejor el cambio de calzado no es tan frecuente, entonces por eso es también más frecuente en ellos. El incremento de pacientes diabéticos ha hecho también que se eleve la frecuencia con la que se presenta la unicomicosis y esto relacionado también a otros. Sí me escuchó bien todavía porque me salió como una notificación de que podía fallar el audio. Y bueno, como les comentaba, todas las situaciones que generen un estado de inmunosupresión van a originar que sea frecuente la unicomicosis. En este caso la diabetes, el uso de esteroides e inmunosupresores por algún tratamiento médico que se esté teniendo, la propagación de la infección por VIH también ha incrementado la incidencia y prevalencia de la unicomicosis. Y otras situaciones que también se presentan como la vigorexia, el uso de ropa estrecha y zapatos cerrados de plástico, actividad física vigorosa por el uso de tenis, fútbol, natación. De hecho, una de las recomendaciones que se hace es que cuando hagamos ese tipo de actividades que sean muy demandantes y que pues generen sudoración y humedad a nivel de los pies sobre todo, pues se recomienda que hagamos lo más rápido posible el cambio de calcetines y de tenis. Y el uso de baños y albercas públicas también y ciertas profesiones como los obreros, soldados y deportistas y en los niños algunas condiciones que generan o que actúan como factores de riesgo es el síndrome de Down y diversos estados de inmunosupresión. En cuanto a la clasificación de la unicomicosis, tenemos que la primera clasificación clínica de esta patología se propuso por Zahías en 1972 y básicamente solo tomaban en cuenta tres tipos de unicomicosis. La lateral, que también es conocida como distal lateral, la superficial y la proximal, eran las únicas que tomaban en cuenta. Sin embargo, posteriormente se hicieron estudios y se hicieron consensos quedando de la siguiente manera la clasificación. La unicomicosis lateral, que también es conocida como subungular, distal y lateral, es la forma más frecuente como veíamos en el caso clínico y se caracteriza por presentar hiperkeratosis subungular, discromía y onicolisis distal. Esto último se refiere a la separación de las capas de la uña y de hecho la onicolisis puede ser el único dato o la manifestación con la que se presente la onicomicosis. La mayoría de los pacientes con onicomicosis por dermatofitos pueden complicarse con la formación de dermatofitomas, lo que lleva a fallas en el tratamiento, que básicamente los dermatofitomas son masas densas y compactas que están compuestas de ifas y que se localizan en el borde de la uña e incluso pueden estar relacionadas con la onicolisis y al ser recortadas las uñas es que se muestran estas masas que se forman por las ifas. Los microorganismos más frecuentemente asociados son los dermatofitos y también algunas especies de cándida como la albicans y también ciertos hongos como los fusarium. En cuanto a la onicomicosis superficial, esta forma antes era conocida como la forma clásica y se describía como el patrón de invasión que se iniciaba en la parte dorsal de la lámina angular. Antes se clasificaba o se subdividía esta onicomicosis superficial dependiendo del patrón con el que se presentara en cuatro variantes. Se conocía como onicomicosis blanca superficial en parches o como estrías transversas, también llamadas leuconiquia estriada, onicomicosis blanca superficial originada en el pliegue proximal, otra que se relacionaba con invasión profunda y también se conocía o antes la onicomicosis mixta era parte de la o formaba parte de la onicomicosis superficial. En este caso, en esta clasificación actual, la onicomicosis mixta se refiere básicamente a que un mismo paciente puede tener en diferentes, afección de diferentes uñas y en cada una de ellas puede presentar diversos patrones como una onicomicosis lateral y en otra una onicomicosis proximal. El tipo endónix, en este tipo la lámina angular es atacada directamente desde el extremo distal y se caracteriza clínicamente por una coloración difusa, blanca lechosa, en ausencia de hiperkeratosis y onicolisis, que sería como lo distinto a la onicomicosis lateral, que aquí sí, pues uno de las características más importantes es la onicolisis. Y en cuanto a la proximal, este tipo se origina por debajo del pliegue proximal y se extiende distalmente. Básicamente el conocer este tipo de patrones es importante para poder identificar nosotros si el paciente se va a beneficiar de un tratamiento tópico o de un tratamiento oral. Y bueno, si bien es cierto que en algunos casos podemos tratarlos con una terapia combinada, pues dependiendo del caso es como vamos a, o más bien dependiendo de la variante, es como vamos a elegir el tratamiento. Ok, en cuanto al diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico lo principal es el examen físico, pero con esto no hacemos el diagnóstico. También debemos de tomar en cuenta la historia clínica por los factores de riesgo que ya mencionaba previamente, en el que pues tanto la edad como ciertos factores de oficio, profesión y demás se ven implicados. Pero tanto la historia clínica como el examen físico solo nos hacen sospechar el diagnóstico. Ajá. Entonces para hacer el diagnóstico propiamente debemos de solicitar pruebas de laboratorio. Entre ellas solamente, o bueno, principalmente la literatura nos habla de dos tipos de exámenes. Entonces el examen directo con KOH al 30% y el cultivo micológico con el medio de Agar Saburaut. Ajá. Entonces con estas dos pruebas son que podemos apoyarnos para la identificación de la gente causal y con esto dar un tratamiento más especializado para evitar que haya fallas en la terapéutica. Y bueno, volviendo a los patrones que vimos en las diapositivas previas, es importante identificar cómo vamos a tomar la prueba para hacer los estudios que mencioné. En el caso del patrón o de la variante superficial, para esta se debe hacer asepsia con alcohol y posteriormente raspar el área blanca con un bisturí y con eso se toma la muestra para hacer la microscopía o bien el cultivo. En aquellos con onicomicosis subungular distal y lateral se debe cortar la uña para exponer el lecho y hacer un raspado en forma o curetaje suave de los detritos subungulares, porque si recordamos este es el tipo donde se pueden generar ciertos dermatofitomas. Y bueno, en el caso de la proximal, la muestra de la forma subungular proximal se debe tomar del lecho en el área más cercana a la lúnula y si es necesario se toma una biopsia longitudinal o con sacavocado. Ajá, porque esta si recordamos es la que está más cerca de la matriz unguial y que puede ser un poquito más complicado de tratar. En la mixta pues ya varía en cada una de las uñas la variante que se esté presentando y en la distrófica total, en esta pues se deben de obtener fragmentos de la lámina. Básicamente pues vemos que en este tipo de onicomicosis la uña está bastante gruesa, entonces con tomar algunos de los fragmentos de la misma es suficiente. Ajá, y bueno, en cuanto a la microscopía directa se puede utilizar el hidróxido de potasio o calcoflor. El más frecuente pues es el hidróxido de potasio, la cual hace que se separen las hifas de los queratinocitos. La sensibilidad de este método se puede aumentar con el uso de la tinta Parker o algunas otras sustancias y es rápido y permite la visualización de las estructuras fúngicas básicamente en 20 minutos y con ellos identificar si se trata de hifas, si los hongos que en cuestión son blastoconidias, artroconidias, clamidoconidias y con esto darnos una idea de la gente causal. Sin embargo requiere experiencia con el consiguiente problema de los falsos negativos y no brinda información de las especies propiamente. Ajá, solamente nos ayuda como a identificar qué tipo de hongo podría ser, pero no específicamente qué especie y tampoco muestra la viabilidad de los elementos encontrados. En cuanto al cultivo, este es básicamente el que sí nos hace el diagnóstico y nos genera o nos identifica el agente causal. El cultivo se hace en dos cajas de Petri con Agar Saburout que fue el que les mencionaba y uno de ellos con clorexidina para seleccionar dermatofitos y cándidas sin especie si se tratara de la gente causal y en el otro sin clorexidina para aislar otras levaduras y mos no dermatofitos. Se incuba a 30 grados por al menos tres semanas ya que los dermatofitos son los más lentos en crecer y posteriormente se identifica según la rapidez de crecimiento, aspecto microscópico, macroscópico, microscópico y exámenes adicionales. Aún así en algunos estudios refieren que es de baja sensibilidad en un 50 a un 75% y también de baja especificidad y representa esta última por el crecimiento de microorganismos contaminantes y porque no es tan sencillo pues el cultivo de agentes micóticos. Sin embargo pues de acuerdo a ciertas características macroscópicas como vemos en la imagen pues nos podemos dar una idea de qué tipo de hongo podría tratarse. Como vemos el blanco que parece como algodonoso es el tricofitum mentagrofites que es uno de los agentes más frecuentemente aislados. Es importante también tener en cuenta el diagnóstico diferencial entre ellos la psoriasis, la enfermedad de Darier y el Ike en plano. En cuanto a la psoriasis, bueno si nos damos cuenta en las tres imágenes básicamente son muy parecidas a los cambios que hay en la onicomicosis. Sin embargo en estas pues por ejemplo en la psoriasis puede aparecer alrededor y debajo de las uñas, la uña se vuelve más gruesa, la piel situada debajo de la uña puede volverse más gruesa y pues normalmente se acompaña de otras manifestaciones que nos hacen pensar o nos hacen sospechar en psoriasis. La enfermedad de Darier, en estas las uñas muestran hiperkeratosis subungual, fragilidad y astillamiento con estrías longitudinales de color blanco y rojo. Son delgadas y muestran unas muecas características en forma de V en el margen distal que serían como la forma de identificarlas. Además de que si bien es cierto que se pueden notar cambios de coloración pero no tan características como las de la onicomicosis. Y en cuanto al iquen plano, esta afección unguial generalmente se observan cambios mínimos como estreación o piqueteado unguial y solo en casos raros existe destrucción completa de la uña. Existe una situación que se llama onicomadesis que es un signo unguial poco conocido que es básicamente la ausencia o la separación o despegamiento parcial o completo y característicamente indoloro y sin inflamación de la lámina del lecho unguial en la zona proximal. Y esta es importante porque cuando la observemos, de hecho en la imagen donde se ve la onicomadesis es en el segundo y en el cuarto dedo. Y nos debe alertar siempre de la presencia de una afección sistémica como enfermedades inflamatorias graves como el lupus, algunas infecciones como la fiebre tifoidea, sepsis o enfermedad mano-pie-boca o incluso una reacción a medicamentos. Entonces pues casi siempre se relaciona con algo que puede volverse o es muy grave. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser tópico, oral, químico o mecánico. Y para hablar de una curación, Escher y colaboradores definieron la curación con dos criterios a los seis meses de terminado el tratamiento. Cumpliéndose estos, pues ya podemos hablar de que realmente el paciente está curado. El primero es cuando se obtenga ausencia total de signos clínicos de onicomicosis no se requiere propiamente el examen micológico y el segundo, si se obtiene el examen fúngico negativo aunque clínicamente persista hiperkeratosis distal subungular onicolisis que comprometa menos del 10% de la lámina o engrosamiento de la lámina que no mejora con el tratamiento por onicopatía concomitante. Es decir, que ya no identifiquemos ningún agente causal y que haya lesiones pero que estas sean mínimas. Entonces existen algunas recomendaciones de monoterapia ya sea que nos basemos en una monoterapia tópica o en una oral. Básicamente en la tópica son ciertas onicomicosis causadas por MOS. Se puede utilizar la tópica en la subungular distal porque como veíamos pues queda un poquito más cerca o más bien sí queda en la parte distal como su nombre lo dice y un poco más lejos de la matriz porque cuando ésta se compromete no se puede utilizar la terapia tópica. En la onicomicosis blanca superficial también se puede utilizar en pacientes que no deseen tratamiento oral o en aquellos con contraindicaciones como en el caso de pacientes que ya tengan insuficiencia hepática, pacientes que requieran tratamiento de mantenimiento luego del tratamiento oral. Y bueno, en cuanto al tratamiento oral básicamente todo lo que no sea onicomicosis blanca superficial, onicomicosis por MOS o bien la onicomicosis subungular distal pues debe de tratarse de forma oral. De hecho, existen ciertos estudios donde se valora el utilizar la terapia tópica más terapia oral y se ha visto que, bueno, lo han hecho por ejemplo con amorolfina y terminafina en comparación con la monoterapia de la terminafina y se ha visto que, pues, no tan significativamente, de hecho es poca la diferencia, sería como un 57% versus un 40% de la terapia, de la monoterapia con terminafina, pero sí se ha visto que ligeramente es más eficaz utilizar la terapia combinada. En esta diapositiva podemos observar el tratamiento o más bien los fármacos que se utilizan en el tratamiento oral y los que se utilizan de forma tópica. Y básicamente en la tópica los que más se utilizan es la amorolfina en un 5%, aplicándose una o dos veces a la semana y la duración del tratamiento en manos es de seis meses y en los pies de nueve a doce meses. En cuanto a la ciclopiroxolamina al 8%, puede utilizarse de la siguiente manera. Se puede aplicar una sola vez cada 48 horas o bien dos aplicaciones a la semana durante el segundo mes y en el tercer mes una aplicación a la semana. Y el tratamiento no debe superar en ninguno de los casos los seis meses. En cuanto al tratamiento oral, el fármaco que se ha visto que tiene mayor eficacia es la terminafina. La cual se puede aplicar de dos formas. Se puede aplicar de forma continua o de forma intermitente. De forma continua, 250 miligramos al día y de forma intermitente, 250 miligramos cada doce horas, una semana al mes. Y nos dan la duración del tratamiento. Si es de forma continua, en las manos se utiliza durante seis semanas y en los pies, doce semanas. Y cuando es de forma intermitente, se utiliza por dos meses en las manos y por cuatro meses en los pies. Se hicieron también estudios donde se comparaban el uso de la terminafina de forma continua y de forma intermitente y se vio que tienen la misma efectividad, teniéndose mejor, bueno, mejores resultados relativamente con la terminafina intermitente debido a que disminuye el riesgo de afección hepática. Y el resto de los medicamentos que se pueden utilizar es elitraconazol y en este caso se puede utilizar también de manera continua en una dosis de 200 miligramos al día con una duración de seis semanas en manos y en pies de doce semanas y de forma intermitente la misma dosis de 200 miligramos, pero cada doce horas, una semana al mes, en las manos una duración de dos meses y en los pies tres meses. Y el fluconazol puede también utilizarse, pero está con este fármaco con menos evidencia que realmente pueda funcionar y la posología es de 150 a 300 miligramos una vez a la semana en manos teniendo una duración de tres meses y en pies de seis meses. En cuanto al tratamiento mecánico, se puede hacer con desbridamiento, un raspado o curetaje, abrasión ungular, abulsión química o bien recortando las uñas. Pero en cualquiera de los casos el objetivo solo es reducir el grosor de la lámina con el fin de disminuir el dolor y aumentar la penetración de los tratamientos tópicos y sistémicos. No llevan a la curación cuando son usados como monoterapia y están indicados especialmente en el caso de los dermatofitomas, que como veíamos es más frecuente en el tipo o en la variante subungular distal, perdón, lateral. Sé que estas tablas están un poquito pesadas, pero la verdad es que me gustaría, o sea, me gusta, me gustó compartírselas porque nos hablan del fármaco o grupo de fármacos que puede estar tomando nuestro paciente y con qué antifúngicos pueden tener una interacción y el efecto que puede llegar a tener cuando se juntan dichos fármacos y las medidas a tomar. Bueno, les voy a pasar más adelante mi presentación porque sí, pues son varias tablas, de hecho son cinco tablitas, pero me gustó mucho porque los describe. Por ejemplo, en el caso de los antagonistas de los canales de calcio, si se relacionan con el hitraconazol, pueden incrementar la concentración del antagonista de calcio. Ajá, y pues también ahí nos dicen las medidas a tomar, con ciertos antibióticos como los macrólidos, con ciertos alimentos, con la carbamazepina, ciclosporina, que son medicamentos que pues utilizan muchos nuestros pacientes. También incluso con bebidas como las bebidas de cola, los corticosteroides, que también son fármacos que utilizan muchos nuestros pacientes. En este caso, en los corticoides especialmente, el antifúngico que se relaciona es el hitraconazol y aumenta la concentración plasmática de los corticoides y las medidas a tomar serían disminuir la concentración de los corticoides. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes porque como les digo, pues son fármacos que nosotros utilizan, bueno, que más bien nuestros pacientes utilizan mucho y que tenemos, debemos de tener cuidado mientras damos el tratamiento para la onicomicosis porque como vimos, son tratamientos que duran meses, entonces pues también debemos de hacer el ajuste correspondiente con el tratamiento de base de nuestros pacientes. Y los factores de mal pronóstico que, sí, los factores que se relacionan con el mal pronóstico es el compromiso mayor del 50% de la uña, compromiso lateral significativo, hiperkeratosis subungular mayor de 2 milímetros, líneas blanco-amarillas o café-naranjas incluyendo el dermatofitoma, onicomicosis distrófica total porque como veíamos, pues básicamente está destruida toda la placa unguial con compromiso de la matriz y microorganismos que no responden tan fácil al tratamiento como citalidium y pacientes inmunosuprimidos y con disminución de la circulación periférica porque entre peor irrigado esté el área, menor eficacia pueden tener los tratamientos. En cuanto a la recurrencia y la prevención, las tasas de recurrencia van del 10 al 53% y puede darse por una infección nueva durante el tratamiento o inmediatamente después de terminado este. En el caso de curación clínica sin curación micológica con el tratamiento inicial, también, bueno, probablemente los factores más influyentes sean predisposición genética, la ocupación, el estilo de vida y el uso inadecuado del tratamiento. En algunos estudios se han encontrado mayores tasas de recurrencia en los pacientes tratados con intraconazol que en los tratados con tervina fina y recordamos pues esta última es el fármaco de elección porque en varios estudios se ha visto que es la que menos tasas de recurrencia genera y la educación es la manera más eficaz para prevenir una nueva exposición a los hongos y modificar los factores de riesgo. En cuanto a la prevención, vi esta imagen donde resumen cómo se puede recortar las uñas de los pies, básicamente hay tres situaciones que debemos de tomar en cuenta o tres puntos que debemos sobre todo hacer hincapié en nuestros pacientes. El primero es que se debe de utilizar un corta uñas o pues sí, sobre todo el corta uñas recto para que la uña también pueda recortarse de forma recta. Esto sobre todo en los pies, en las manos no necesariamente deben de estar en forma recta pero en los pies el hecho de que no lo estén predispone a una unicomicosis. También se debe de limar suavemente las esquinas porque no debe de, se debe de evitar más bien que queden picos en estas y el mejor momento para hacerlo es después de la ducha porque las uñas están más blandas. Serían como los puntos a destacar aunado a que siempre se debe de hacer en una postura cómoda para que podamos hacerlo lo mejor posible. Y pues bueno la unicomicosis no solamente es una patología que puede causar consecuencias psicológicas o sociales también tiene consecuencias fisiológicas. en algunos casos sobre todo la distrófica puede limitar la movilidad puede afectarse la circulación periférica de la uña y en los pacientes diabéticos puede exacerbar el pie diabético puede acelerar el desarrollo de tromboflevitis y celulitis puede actuar como un reservorio micótico y puede desencadenar urticaria infecciones bacterianas dolor reacciones dermatofíticas inmunológicas en cuanto a las consecuencias psicológicas pues la vergüenza o situación embarazosa la exageración del problema o sentir que están exagerando el problema o más bien exagerarlos ellos mismos y la pérdida de la autoestima pérdida de seguridad ansiedad y depresión y en cuanto a las consecuencias sociales pues el hecho de que se deterioran las relaciones interpersonales evitándose las relaciones íntimas produce impresión negativa por la apariencia física de las uñas y produce miedo de contagiar básicamente son como los campos en los que se ven afectadas las personas por la unicomicosis en esta se ven divididas por campos en cuanto al funcionamiento físico y ocupacional los ejemplos de los efectos que tiene la unicomicosis en la persona es que puede haber pérdida del toque fino dificultad para tomar objetos pequeños esto en el caso de la unicomicosis en las manos falta de habilidad para hacer pasatiempos manuales incapacidad para usar zapatos confortablemente en el caso de la de los pies y también inhabilidad para escribir usar computadoras dificultad para cortarse las uñas porque básicamente pues genera dolor en algunos casos no siempre algunas veces cursan asintomáticos más que los cambios de la uña sin embargo cuando si están causando dolor pues es cuando propiamente buscan atención médica por la incomodidad que les genera y pues en esta se resumen los trastornos físicos y los trastornos sensitivos los trastornos físicos los dividen en cuanto a la afección en las uñas de las manos y de los pies en ambas se puede generar dolor en la de las manos puede haber solo incomodidad pero en la de los pies el hecho de que haya presión por el calzado cerrado deportivo pues puede causar mayor complicación para la movilidad y la incomodidad para el caminar realizar ejercicios físicos mantenerse de pie y todo esto pues tiene las consecuencias en en el estilo de vida que esté llevando y sobre todo en la calidad de vida que esté llevando la la persona pues ya sería todo de mi parte muchas gracias por su atención no sé si tengan alguna duda adelante con preguntas o comentarios muchachos hola la verdad estuvo muy muy completa la la presentación las este las imágenes pues son demasiado explícitas en realidad yo creo que es en realidad menos frecuente ver un paciente con puñas sanas que en cualquier situación todos los pacientes hospitalizados o los de la consulta pues llegan con muchísimos diagnósticos y lo desafortunado es que a veces no nos damos siempre el tiempo de revisarlos o interrogar como lo que decías al final el impacto en la calidad de vida que tienen porque pues muchas veces ya por ciertas deformidades a lo mejor el alux valgus que tiene el paciente la gonartrosis es como lo que nos identificamos más en o nos enfocamos más en el problemas como de los pies o trastorno de la marcha pero yo creo que también hay el problema de por ejemplo la onicomicosis distrófica pues sí puede generar un alto impacto pues en la marcha del paciente alguien más quiere hacer alguna observación comentario ¿qué les pareciera la dificultad para hacer diagnóstico y los tratamientos que nos están recomendando su compañera quien ha usado esos dos productos que dijo que son de primera línea para la onicomicosis productos tópicos para pies y manos no sé si tengan experiencia con ellos pues yo honestamente trabajé con o he trabajado con la termina fina pero pues sí o sea en cuanto a los esquemas de tratamiento hay mucho menos apegos y los esquemas son así como no continuos y pues honestamente yo no vi mucha respuesta en ellos solamente un se termina fina ¿alguien más? Betty ¿qué tiempo hay que usar los tratamientos tópicos para llegar a lograr la cura? dependiendo del fármaco pero aproximadamente son seis meses como mínimo de la utilización de los fármacos por eso es importante estar checando las pruebas de función hepática porque una de las contraindicaciones es que empiece a haber cambios en estas pruebas y debe considerarse el cambio del tratamiento por eso los esquemas que nos refieren que son permitentes o sea que no son continuos se han visto con una menor presencia o menor relación con alteraciones en las pruebas de función hepática alguien ya los buscó de casualidad a ver qué dice la parmacotea ya los ubicaron han oído de eonesia el otro es en el ciclopirox el de eonesia sí lo he visto pero no lo he usado sí bueno pues si es el tratamiento con estos fármacos tópicos es a largo plazo tiene sus bemoles porque hay que por un lado en la aplicación de uno la morolfina tiene que tallarse la uña después limpiarla después aplicarle el producto y luego dejarla secar y ya te esperas a la siguiente semana y así y si dice que durante seis meses o un año el otro se aplica una o dos veces al día durante un mes todos los días luego solamente cada tercer día y luego solamente dos días de la semana y ahí te la llevas y no se puede usar más de seis meses a lo que voy es que es un uso muy prolongado complejo y que realmente no los pacientes mayores sabemos que tengan un cuidador que le ayude o que sean ellos obsesivos pues lo van a cumplir si no no se va a cumplir muchos los prefieren porque piensan que van a tener menos toxicidad o interacciones con otros fármacos que estén tomando a veces el médico es el que toma la decisión por esto mismo la mayor parte de las veces sabemos que no es mortal que si nos puede dar complicaciones que tratando adecuadamente los bordes y dándole una rehabilitación podemos limitar las consecuencias que nos mencionaba sobre la marcha la socialización y los riesgos de progresión de la enfermedad del pie diabético o de alguna otra complicación sin embargo pero tenemos tratamientos más efectivos más eficaces con menos complicación para el uso yo no sé si el doctor Lascano tenga experiencia con los productos tópicos yo realmente los uso muy poco solamente cuando el paciente rechaza o tengo alto riesgo de de interacciones con fármacos que esté tomando es el doctor por ahí ¿qué tal? sí lo que yo creo que es importante hay muchos pacientes diabéticos ¿no? ahora piensen a cuántos no sé quién está en la consulta pero a cuántos pacientes diabéticos les dieron los pies perdón a cuántos pacientes diabéticos ¿qué doctor? pues revisan pues no o sea si nos da tiempo si lo revisamos o hay aunque he notado mucho que las señoras aunque está haciendo frío muchas de ellas por ya la presencia de la luz o este el dedo del martillo utilizan guaraches y si se exponen los los deditos ajá pero ustedes le piden que le revisan los pies específicamente en la consulta en el hospital es más fácil ¿no? porque claro se ve ahí pero en la consulta acuérdense de revisarle los pies a todos los pacientes sobre todo los pacientes diabéticos ¿no? ahora de la exposición que estaba que estábamos oyendo por ejemplo por ejemplo a ver este a ver Alejandro dime ¿quiénes son candidatos a recibir tratamiento oral o local para la onicomicosis? ¿a todos los pacientes son candidatos? no pues va a depender mucho como decía Betty de las pruebas de función hepática también va a depender de la extensión de la enfermedad o sea bueno de la extensión de la onicomicosis ya bien por ejemplo a ver Genia dime ¿en qué paciente es digamos casi obligatorio dar tratamiento pues en aquellos que tengan ya afectación sistémica ¿en aquellos que tengan qué? afectación sistémica ah bueno tibio ¿cómo qué? va bien va bien pues en apariencia del pues de las uñas cuando ya afecte más de un cincuenta por ciento ya ya te desviaste ya te desviaste y va todo bien pero ya en pacientes inmunodeprimidos perdón Alejandro perdón en pacientes inmunodeprimidos inmunodeprimidos bueno eso sí pacientes inmunodeprimidos pacientes diabéticos descompensados pero sobre todo a ver qué se te ocurre a ver piensa a ver Mario piensa ¿ya estás bien? ajá que es algo muy temido por nosotros acuérdate son las infecciones mixtas ¿no? entonces pacientes que tenga historia de celulitis previa ahí sí es obligatorio también ¿no? pacientes que tenga insuficiencia venosa crónica además de diabetes por ejemplo ese sería otro paciente candidato a recibir terapia ¿no? necesariamente para la monicomicosis porque corre el riesgo de complicarse ¿no? sobre todo la celulitis ¿se acuerdan? bien en base a eso que aquí otro paciente como habían dicho inmunosoprimidos pacientes diabéticos pacientes con antecedentes de celulitis insuficiencia venosa en fin ¿no? eso sí bien ¿a quién no le darías tratamiento? ¿a quién no? ¿a quién no? ajá pues pacientes hepatópatas con algún cáncer metastásico que ya tenga afección a hígado principalmente ¿a quién no? pacientes en cuidado terminal o pacientes que utilizan bueno que tienen alguna polifarmacia justificada como las tabletas que nos presentó Betty a lo mejor tengan depresión epilepsia o cuestiones así que pueden generar mayor interacción en los medicamentos ahí podríamos considerarlo sí porque tú seguramente ahorita estás pensando en el tratamiento oral ¿no? pero no estás pensando en el tratamiento tópico quizá todos puedan en ese caso bueno pues dar un tratamiento tópico aunque no es tan efectivo como el tratamiento oral ¿no? hay hay una una un producto que se llama Loproflaca por ejemplo este como decía el doctor Juan Carlos tienes que esperar mucho tiempo y tienes que tener mucha paciencia para que puedas funcionar ¿no? el 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 ahora otra pregunta interesante aquí este acerca del tratamiento combinado ¿qué tanto funciona el tratamiento combinado? o sea tú das terminación oral ¿tio? chau